Y van en punto con suicidal thoughts, laughter of the bull, Brooklyn Zoo My mind web black de DJ Screw, YouTube de Grom Loser You way you lock sasses, bases, bases del BJP, cámaras y luces Quieren mi sangre, su banda quiere tener mis menyes y venderlos Pero lo mío no tiene precio, está subiendo por guardarse Hacen apuestas pa' ver si sale, tengo a mis chavales al corriente meses antes Escuchan y aprenden, rechazan lo que tú vendes, sea verde o arte Tus rapeos en hebreos son en hebreos, tómatelo en serio, crío Antes de subirte al podio, al rededor y mira cuántos se han subido Cuántos han bajado, cuántos han subido, cuántos han bajado Cuánto han estado, la cuestión, lo que ganan, le dura lo mismo que me dura el subidón No se compara mi disfrute constante, yo antes era de lunes y ahora de martes Siempre de quedarme tarde, saciar mi hambre, salvar mis costumbres Sin buscar nadie calumbre, absorbo sus luces, todos se consumen En tonos azules oscuros, tanto como el color que me gusta en el muro Me nutro de lo sencillo, huyo de los estribillos Aunque no tenga un duro, no pongo el culo Me fumo un librillo y no se me bajan los humos Esto no es polen amarillo, es rubio El deo con el que señalo siempre va a estar sucio Udiate inferno y al otro moonrock La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal!